Hola, soy Isabel Alguacil, soy paisajista y hoy estamos en Chiclana de la Frontera. Hemos venido a los jardines del Hotel Royal Hideaway Santipetri para disfrutar de la experiencia de los Garden Tours. Os animo a que nos acompañéis. Uno de los aspectos más valorados de los clientes de Royal Hideaway Santipetri siempre ha sido sus jardines. Por eso hemos creado la experiencia Garden Tours, en la que hacemos un recorrido por sus maravillosos jardines, que son únicos en la zona, analizando las claves del paisajismo y las especies vegetales más destacadas. Aquí os esperamos para que lo disfrutéis.